Pues bien, la verdad es que personalmente en el aspecto físico no he llegado muy mal, lo que se agradece bastante porque llevamos una semana de bastantes entrenamientos, tenemos la suerte de no tener otro partido para el que prepararnos que solo el de estudiante, y pienso que lo estamos aprovechando bien ya todo el grupo juntos, así que bien. Sí, sí, la verdad es que eso, bueno, nos tocó la copa justo después de las ventanas, donde prácticamente ocho o nueve jugadores nos fuimos con nuestras selecciones, y bueno, el no haber competido juntos, pero hemos seguido compitiendo a un nivel altísimo y con mucha exigencia, y pienso que no nos va a afectar mucho el no haber jugado juntos en una semana y algo. Sí, hombre, todos hubiéramos querido un resultado distinto, pero por lo menos las sensaciones, como tú dices, y el aspecto que tuvo el equipo fue bueno, fue de competir hasta el final, incluso estando abajo o estando arriba, pienso que defendimos bien lo que nos dio la oportunidad de en ataque, de estar más fluidos y bueno, notar bien que anotamos, pero sobre todo partiendo de la defensa, que pienso que tiene que ser como tenemos que jugar los siguientes partidos. Sí, sabemos que, bueno, un equipo que venga de una racha negativa, y lo sabemos de primera mano, que va a ir a muerte, a por el siguiente partido, y tanto ellos como nosotros necesitamos esta victoria por varias razones, y ellos van a venir con esa motivación extra también para ganarnos aquí en casa. Así que sabemos que nos estamos preparando para un partido durísimo, con jugadores de buena calidad, jugones de uno contra uno, y va a ser un partido que tenemos que trabajarnos. Sí, bien, la verdad es que muy bien. Lleva un par de días entrenando con nosotros, y bueno, está pillando la jugada rápidamente, se equivoca menos que yo. El tío es un currante, pienso que nos va a ayudar muchísimo, con una actitud muy positiva para aprender lo más que pueda y adaptarse rápido al equipo, porque sabe que mañana ya tiene su primera prueba.